No estamos de paso. La violencia en el mundo y también sus secuelas analizan hoy en Canal Extremadura Televisión. Esta noche el programa Esfera les ofrece un estreno en primicia. Se trata de un documental elaborado por dos periodistas extremeños. Lleva por título Kosovo, la última cicatriz de los Balcanes. Es una radiografía política y social de la situación actual de la antigua Yugoslavia. La tasa de paro supera el 70%. El documental es un reflejo de la actualidad de Kosovo. Dos de sus creadores extremeños nos acercan el presente y el futuro de una región donde continúan abiertas las heridas. Conocimos a un chico Igor que era serbio, a un chico albanés que era lírido, a una chica bosnia que era senada y entre ellos no se hablaban. Y entre las etnias ellos tampoco se hablan. Entonces nos pareció un poco chocante, la verdad. Y quisimos unirlos a los tres en torno a unos micrófonos. Con la ayuda del ejército, estos jóvenes adentraron en el corazón de Kosovo y lo hicieron para ofrecernos una realidad de la que tenían cabida todos los puntos de vista. El nuestro no se centra solo en las minorías, sino que tiene el punto de vista de todas las partes que están implicadas en el conflicto de Kosovo. El de las minorías y por supuesto el de los albanocosovares que es muy importante porque es que no olvidemos que son el 90% de la población. Yo he grabado una realidad y quiero que la gente lo vea y se preocupe un poco más por las cosas que pasan fuera y no solo por lo que pasa aquí. Kosovo, la última cicatriz de los Balcanes, se ha presentado hoy en la Filmoteca Nacional de Madrid. Canal Extremadura Televisión les brinda la oportunidad de verlo en primicia a partir de las 10 y media en el programa Esfera.